Aquí hay estos largos periodos de descanso, de feriado, siempre nos recetan incrementos. Hoy entra en vigencia el tercer incremento consecutivo en el tema de los carburantes. 88 centavos sube la gasolina superior, la regular sube 50 centavos, 76 centavos el diésel, 61 centavos el gas querosén y 38 centavos el gas vehicular. El problema es que justo en este momento que hay movilizaciones masivas, en esta semana morazánica nos vienen con estos incrementos a los carburantes y es casi seguro que vamos a cerrar la semana morazánica con otro incremento y además que ya el acumulado nos preocupa. En tres incrementos el acumulado solo en la gasolina superior ya va por dos lempiras con 21 centavos y el diésel ya va por dos lempiras con 46 centavos y esto nos preocupa porque en la economía nacional ejerce una presión importante y modifica costos de producción y esto puede perturbar un poco la moderada estabilidad de precios de los productos de la canasta básica que habíamos logrado hasta este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!